buenas tardes amigas y amigos televidentes de cuna visión a través de canal 25 estoy en estos momentos en el barrio pedrojoaquín chamorro donde históricamente después de cierta cantidad de lluvia este río se desborda y se lanzan las aguas sobre el puente cuáles son las causas no quiero describirla porque ustedes la están viendo en pantalla ahí vemos a dos personas a dos hermanos trabajando para retirar la gran cantidad de desechos que el caudal de este río ha venido arrastrando y no solamente la basura que se produce día a día sino que también pueden ver ustedes los troncos los troncos de más de 10 pulgadas de grosor por cuánto dos pies de largo son troncos grandes ustedes los pueden ver ahí vean atravesado en el puente y encima de esto de que la misma población está buscando cómo hacer una obra social limpiando para no su firma afectaciones vienen los compañeros transportistas y se ponen incómodos porque en el río hay pedazos de palo la culpa quiero decirles no la tienen los muchachos que están limpiando la culpa señoras y señores se los voy a decir de manera directa son las personas que viven en la parte de arriba de este río y sin ninguna consideración producen una gran cantidad de basura y lo que hacen es depositarla en el río y este la arrastra cuando está lloviendo estas son las afectaciones pero muchas veces venimos y decimos que tiene la culpa el fulano el sultano por no haber diseñado bien un puente por no un montón de cosas pero la causa ustedes la pueden ver ahí y por qué lo digo que esta es la causa porque yo en dos ocasiones he venido a este lugar a las 12 de la noche a sacar esta basura en compañía de uno de los ciudadanos que está ayudando y cuando uno ya retira la basura de la alcantarilla entonces el agua corre libremente y no se tira sobre sobre la plancha de cemento que el puente entonces un llamado a saber manejar la basura amigas y amigos televidentes seamos conscientes seamos responsables y analicemos antes de hacer una acción que aparentemente nos libra a nosotros de responsabilidades pero viene a meter en problemas a otra gente esto es solamente aquí en el barrio pedro joaquín chamorro la calle que conecta el cementerio con la gasolinera san fernando no quiero imaginarme la población que está viviendo en el sector de san paulo que sus casas están a la orilla aquí el caudal del río pues siempre ha seguido su curso normal porque hondo pero en la parte de abajo el río desplayado y allá además en el fondo podemos ver a personas como están sacando el agua con escobas de su casa vean esto es injusto e injusto porque yo creo que si producimos basura debemos saber clasificarla debemos saber hacer un manejo adecuado para no depositarla en los ríos para no quemarla para no irla a tirar ahí esperando de que una crecida de este río venga y nos haga el favor de llevar esos desechos que deberíamos depositarlo en el tren de aseo que pasa todas las semanas por las diferentes calles y que nosotros no hacemos uso de eso no tenemos una costumbre no tenemos una conducta no tenemos una educación para prevenir este tipo de inundaciones este es un punto que se ha determinado como un punto crítico de alto riesgo que ponen peligro la vida de la familia esa casa que ustedes ven ahí de madera el agua está hasta dentro tiene seis pulgadas arriba de su piso y estas personas ahora cómo van a dormir cómo van a hacer para tener una casa digna un lugar digno para poder dormir aquí el llamado no es a las autoridades aquí el llamado a la población que irresponsablemente está depositando la basura en el río para que se la lleve cuando está lloviendo lloviendo